De un manojito de flores, hizo Dios a la española, poniendo en su pecho amores y letras de la mañana. Desciende de sin crea y de arrabajar sin calma, besas que el mundo ya se vea y quiere un curso al alma por su corte y su sandare, por su empate y distinción, los tiros de estandillare y un prometo lleno de patrón. Es la que va a saltanera y tiene tanto poder, de un manojito de flores, hizo Dios a la española. Con sus rojazos marea y con su boquetería, en cuanto fleco y moneda, de arrochazo alegría, es de lo más titanera, porque entre flecos y flores, porque la baja tonera, llena de luz y colores, de cinza y costinera, pasional por el tren, el que pasa por su hera y se vaya una mujer. Hembra que va a saltanera y tiene tanto poder, de un deseo venida, pa' que en ti hay pa' año empera en tu labio de mujer, y tiene tanto poder. asentí a España en tu labio de mujer, en tu labio de mujer.